La cueva de Santimamiñe está situada en un paraje incomparable, la orilla derecha de la cuenca de Urdaibay, en las faldas del monte Ereñozar, rodeado de un amplio paisaje. La visita actual tiene una duración de una hora y media. El recorrido comienza en el punto de información, junto a la ermita de San Mamés. Desde allí se asciende acompañados de un guía hasta la entrada de la cueva. Durante la primera parte del recorrido se puede admirar la belleza del entorno natural del encinar cantábrico, así como de la fauna y flora que habita la zona, mostrando el alto valor del medio natural en el que se enclava el monumento. La boca de la cueva, a una altitud de unos 150 metros sobre el nivel del mar, da paso a un vestíbulo al que llega la luz exterior. En esta zona se conservan hallazgos que van desde inicios del Paleolítico Superior hasta la época romana. Una vez en el interior, solo se visitan los primeros 40 metros, de los 365 que la forman, ya que, por criterios de conservación, el resto de la cueva permanece cerrada desde 2006. En el vestíbulo se puede comprobar el alcance de los trabajos de investigación del yacimiento, reiniciados hace unos años, y conocer las conclusiones obtenidas. Santimamiñe muestra una gran belleza geológica, con un gran número de formaciones estalagmíticas y estalactíticas, que en casos se unen, completando magníficas columnas a lo largo de todo el recorrido. Además, se ha encontrado casi medio centenar de pinturas rupestres, atribuidas a las etapas medias del periodo magdaleniense, con una datación aproximada entre 14.500 y 12.000 años antes del presente. La segunda parte de la presentación se desarrolla en el interior de la ermita de San Mamés, lugar acondicionado como sala de proyecciones de la maqueta virtual en 3D de la cueva. El público puede acceder de este modo a la totalidad de la cavidad, incluidas las salas de pinturas, sin producir afecciones a la misma y admirar el arte prehistórico que guarda. Fue la curiosidad de unos muchachos lo que llevó al descubrimiento de las figuras rupestres de Santimamiña en 1916. Desde entonces, y tras más de 90 años de visitas, se ha convertido en un auténtico tesoro geológico, artístico y arqueológico. El visitante tendrá la oportunidad de conocer y disfrutar del conjunto de una forma sostenible y responsable mediante una presentación renovada en parte física y en parte virtual.